Hola jóvenes, soy el Dr. Knock y esto es Minecraft Básico, esa serie de mini tutoriales en los que intento explicar brevemente conceptos más o menos básicos de Minecraft. Hoy vamos a hablar, como habréis visto en el título, de los hoppers. Yo sé que hablar de los hoppers para muchos de vosotros será un tostón porque sois más avanzados, bueno pues no veáis el vídeo, no pasa nada. Esto está dirigido a aquella gente que está empezando en Minecraft o que no sé, ve vídeos pero no ha jugado o simplemente nunca ha dado por usar hoppers, yo que sé. Así que sin más dilación, empecemos. ¿Qué es un hopper? Esto es un hopper, ¿vale? Un hopper es un bloque de Minecraft al que si tú le echas algo pues se lo traga, ¿vale? Y tiene su propio inventario que aquí vemos. Un hopper se puede conectar a un cofre, por ejemplo. Ponemos aquí un cofre, vamos a quitar esto, ponemos el cofre y después ponemos el hopper. Ojo cuidado porque para ponerlo hay que darle al botón derecho y si se le da botón derecho a un cofre, se abre el cofre. Para evitar esto tenemos que agacharnos, nos agachamos, botón derecho y se pone. El hopper está apuntando al cofre porque era donde estábamos mirando en el momento de la colocación. Yo sé que esto es muy básico pero el otro día alguien por Twitter me preguntó más o menos cómo funcionaban. Así que, oye, yo lo explico, queda muy claro y así el que no lo sepa lo prende. ¿Vale? Ok. Pues eso. Si tú quieres un hopper que apunte un cofre, tienes que poner el cofre y mirando al cofre, poner el hopper agachado. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué pasa con esto? Pues ahora el ítem que metamos en el hopper va al cofre. ¿Vale? Y si tenemos otro hopper aquí, igual apuntamos al hopper, nos agachamos y lo ponemos así. Que tenemos esto, le damos aquí y se mete aquí también. ¿De acuerdo? Es decir, los ítems que se metan en un hopper van hacia donde apunte el hopper, que a su vez irá hacia donde apunte el hopper y aquí se quedarán. ¿Vale? Los hoppers se pueden poner también así. ¿Vale? Simplemente apuntamos al lado en el que lo queremos poner. Si queremos ponerlo arriba, pues apuntamos arriba. Ups. Y se pone arriba. ¿Vale? Si, yo qué sé, tenemos esto así y queremos poner el hopper apuntando arriba. Pues mira, no funciona. Para arriba no se puede. Se apunta para abajo. ¿Vale? Si apuntáis a la parte de abajo de un bloque se va a poner el hopper mirando hacia abajo, no hacia arriba. Porque no funcionan así. Ojalá. ¿Vale? ¿Qué más cosas de decir de los hoppers? Bueno, estaría bien que explicara cómo se craftean, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Cogemos una mesa de crafteo, hierro, a lo loco y madera. ¿Vale? Un hopper se hace tal que así. Bueno, hace falta un cofre. Un cofre ya todo el mundo sabe cómo se hace, ¿no? Pues ya está. Cofre. Y después rodeamos el cofre con uno, dos, tres, cuatro y cinco de hierro en esta disposición. Y ya tenemos una tolva. Tolva en español, hopper en inglés. Bien. Una especie de embudo. Es la función que tiene y la forma y todo es de embudo. ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos decir de los hoppers? Bueno, para quitar un hopper, si estamos en survival, se hace con un pico. ¿Vale? Con un pico. Hace un ratito, pero se quita con un pico. ¿Y si no quieres usar un pico? Pues con la mano, por ejemplo, lo puedes quitar, pero te queda sin el hopper. O sea, tú sabrás lo que haces. Mala idea, de todas formas. Vale, pues eso. Importante. Esto del me agacho para ponerlo es aplicable también a otros muchos objetos. ¿Vale? Si quisiéramos poner una mesa de crafteo aquí y le damos al botón derecho, se abre el inventario de esto. Así que nos agachamos y lo ponemos. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Vamos a ponerlo en creativo otra vez. Fuera todo. Una cosa importante sobre las tolvas o los hoppers es que si tienen encima un bloque... Ups. Agachándose. Si tienen encima un hopper, tú echas el objeto y no entra. ¿Vale? A no ser que ese bloque que tiene no sea un bloque completo, sea un slab. ¿Vale? O soul sand. Soul sand. ¿Vale? En esos dos casos, tanto soul sand como slab, porque ambos tienen una hitbox menor de un bloque de alto, ¿vale? Pues sí que se metería. ¿Vale? Tanto aquí como aquí. ¿Vale? La soul sand por aquí y el slab por acá. ¿Vale? Ahora, con esto se puede hacer, con el hopper, se puede usar como ingrediente para hacer una... Bueno, así se hace una vagoneta, por si no lo sabíais, y así se hace una vagoneta con tolva o vagoneta con hopper. Ya lo llamáis como queráis. ¿Vale? Y esto tiene la ventaja de que... Vamos a poner aquí unas vías para que veáis. De que si ponemos esto así y le ponemos aquí un bloque... Un bloque... Un bloque, coño. Como lo hace que así. ¿Vale? Aquí sí que... Sí que entraría, ¿vale? Las vagonetas con hopper sí permiten coger los ítems aunque haya un bloque entero debajo. Digo encima. ¿Ok? Ok. Pues nada. Vamos a quitar estas cosas. He hecho aquí este invento, ¿vale? Unos cofres con unos hoppers apuntando directamente a los cofres y luego otro hopper aquí que apunta a este y otro aquí que apunta a este. ¿Vale? Esto es para demostraros una cosa. Si yo voy echando aquí objetos de uno en uno, aunque con lo que he dicho debería ir de este a este y de este a este y de aquí al cofre, lo cierto es que no hace eso, ¿vale? Hay prioridad hacia abajo. De manera que están aquí. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí es también curioso es que si echamos los objetos directamente aquí a mansalva como he echado mucho, veis que se van yendo de dos en dos, ¿no? Eso es porque pasan a este y este los divide. Unos para acá y otros para abajo. ¿Veis? Se van dividiendo. Curiosidades de los hoppers. Bueno, ahora tengo este otro invento. Veis que aquí hay 64 bloques de diamantes. Lo típico que tiene uno en su survival. Lo he tirado por ahí y veis que está ahí y no pasa abajo. ¿Por qué? Pues, bueno, esto está vacío, ¿vale? Si esto estuviera lleno todo, tampoco pasarían. Pero en este caso es simplemente porque tengo aquí reston, ¿vale? Tengo la palanca, un bloque y reston encima y eso hace que le esté llegando señal de reston al hopper. Los hoppers se bloquean cuando le llega señal de reston. Si apagamos la de esta, pues ya veis que empiezan a pasar, ¿vale? Pues ya está. Eso es bueno saberlo. Otra cosa relacionada con los hoppers y la reston es que si cogemos un comparador y le ponemos un objeto, pues ya veis que da señal, ¿vale? Da señal en función de la cantidad de objetos que haya. Esto funciona igual con los cofres, ¿vale? Y bueno, por si alguien no sabe, pues esto se puede poner también así, ¿vale? Con un bloque en medio funcionaría exactamente igual, ¿vale? Veis que tiene uno de señal, ¿no? Si ponemos, yo que sé, más, pues aumenta la señal, ¿vale? Esto va en función del inventario. Si el inventario estuviera completamente lleno, daría una señal de 16, si no recuerdo mal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. No es justo, quince serían. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Quitamos esto, tiene menos, ¿veis que se corta? Bueno, pues ya está. Esto a lo mejor ya no es tan básico, así que... Y ya está. Hasta aquí todo lo que tengo que contaros sobre los hoppers. Espero que si no estabais puestos en estos temas hayáis aprendido algo nuevo. Y si lo estabais y he cometido algún error, por favor, en los comentarios corregidme. Y nada más. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos si no lo habéis hecho, echadle un vistazo al canal antes para ver lo que hay aparte de estas cosas. Podéis seguirme en Twitter también, arroba DrKnock. Y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.